Entonces, el día de hoy vamos a avanzar lo que corresponde a un grupo de patologías que las vamos a, ¿no es cierto?, incluir dentro un síndrome, ¿no?, el síndrome de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Y aquí seguramente es importante considerar este diagnóstico inicial frente a una embarazada que tiene, ¿no es cierto?, hipertensión. Tenemos que incluir, ¿no es cierto?, el diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo. Ya después, una vez que, ¿no es cierto?, vayamos empezando con este enfoque inicial, vamos a buscar, ¿no es cierto?, a qué cuadro puede corresponder el que está acusando a nuestra paciente. ¿Será preeclampsia? ¿Será una hipertensión gestacional? ¿Será una hipertensión crónica? ¿Será una hipertensión transitoria? Es decir, empecemos con este diagnóstico grande cuando detectemos la hipertensión en una paciente gestante, ¿no? Y esto es importante, ¿no es cierto?, para poder considerar y poder abarcar las diferentes patologías que están incluidas dentro de este, ¿no?, diagnóstico. Y seguramente, a manera de introducción, ¿no es cierto?, sobre todo vamos a hacer énfasis en uno de los cuadros, ¿no?, que forma parte de este trastorno hipertensivo del embarazo, como es la preeclampsia-eclampsia, que es la primera causa de mortalidad en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, aquí en Bolivia. Pero también se constituye, ¿no?, en la primera causa de muerte, ¿no?, en países desarrollados. Dependiendo el país, dependiendo la estadística, vamos encontrando diferentes, ¿no?, porcentajes que le van asignando como causa de muerte a la preeclampsia-eclampsia en países desarrollados, pero se constituye en la primera, ¿no? Luego viene la hemorragia, luego la sepsis. En Bolivia todavía seguimos, ¿no?, lidiando con las hemorragias como la primera causa de mortalidad. Después de las hemorragias, ¿no?, viene la preeclampsia y después la sepsis, ¿no? Entonces, es una problemática, ¿no?, a nivel mundial, considerando, ¿no?, que se constituye, pues, una causa importante de mortalidad. Y de ahí se dedica la importancia de poder establecer un diagnóstico temprano y también instaurar una conducta, ¿no?, ¿cierto?, oportuna si lo amerita. Y así tenemos seguramente, primero, la paciente que presente una hipertensión, es decir, una presión arterial sistólica igual o mayor a 140, una presión arterial diastólica igual o mayor a 90, ¿no?, ¿cierto?, determinada, no una sola vez. Necesitamos por lo menos dos veces que se determine esta presión arterial con estas cifras, con un intervalo que debe ser por lo menos, ¿no?, de 15 minutos. Ya no se espera las cuatro a seis horas que antes se consideraba, ¿no?, para el diagnóstico, considerando que cuatro a seis horas es mucho tiempo, ¿no?, que nos demora conducta y que puede no estar libre de complicaciones. Por tanto, no basta una sola vez para decir que una paciente es hipertensa. Necesitamos dos determinaciones, ¿no?, ¿cierto?, y el intervalo mínimo que necesito entre una y otra es de 15 minutos. Para lo cual, vamos a recomendar que la paciente, ¿no?, ¿cierto?, tenga que tener por lo menos, ¿no?, media hora de no haber ingerido alimentos, 15 minutos de no haber hecho actividad física, en el consultorio o en el hospital, ¿no?, ¿cierto?, debemos constatar que por lo menos cinco minutos guarde reposo, ¿no?, y que vamos a determinar la presión arterial siempre la primera vez en los dos brazos, los dos brazos, y vamos a monitorizar, ¿no?, ¿cierto?, en el lado que esté más elevada, más elevada. Ahora, en una embarazada, no se recomienda determinar la presión arterial en decúbito dorsal, ¿ya? Entonces, eso es un dato importante, no voy a medir la presión arterial en la paciente recostada, ¿no?, ¿cierto?, es un error grande que se sigue cometiendo en los hospitales. Es importante que la paciente esté sentada. ¿Por qué no lo hacemos en decúbito dorsal? Porque el embarazo, ¿cierto?, provoca el crecimiento del útero. El útero que está creciendo en el decúbito dorsal comprime los grandes vasos, comprime la vena cava inferior. Por tanto, si hay compresión de la vena cava inferior, hay menor retorno venoso. Esto hace que haya una reducción de la precarga. Por tanto, el volumen sistólico o volumen de eyección está disminuido. Y esto va a repercutir, ¿no es cierto?, en la presión arterial, que nos va a dar cifras más bajas de las que realmente tiene. Por tanto, es prohibido medir la presión arterial en una paciente, ¿no es cierto?, en decúbito dorsal, salvo, ¿no es cierto?, situación de fuerza mayor, que eso, pues, seguramente obedecerá que la paciente esté inconsciente, que esté convulsionando, pero bueno. Pero ya esos datos nos van a orientar, ¿no es cierto?, al diagnóstico ya de la eclampsia, seguramente, donde también tenemos que tomar conductas correspondientes, ¿no? Por tanto, no hay una situación en la cual no podamos hacerlo con la paciente sentada. Ahora, aquí es fundamental las mismas recomendaciones cuando medíamos la presión arterial en las pacientes, ¿se acuerdan? Paciente que tiene que estar, ¿no es cierto?, con el brazo a la altura del corazón, ¿no? Eso es muy importante. En ligera abeducción, ¿no?, 45 grados por lo menos del tórax. Entonces, antebrazo apoyado en una superficie, ¿no es cierto?, no tiene que estar elevada, no tiene que estar, ¿no es cierto?, inclinada, tiene que estar apoyada sobre una superficie, y tenemos que considerar el aplicar, ¿no es cierto?, el tensiómetro con el manguito o el brazalete, de tal manera que se encuentre el borde inferior a tres o a dos traveses de dedo por encima del pliegue del codo, de tal manera que podamos aplicar el estetoscopio, ¿no es cierto?, en el trayecto de la arteria brachial, sin tener que introducirlo por debajo del manguito. Tiene que estar lo suficientemente ajustada, pero no en exceso, es decir, un dedo, ¿no es cierto?, podría ingresar entre el brazo y el brazalete, no más, porque de ser así, estaríamos indicando que está muy flojo, ¿no?, o si no entra ni un dedo, pues que está muy ajustado. Entonces, vamos a cumplir todas las recomendaciones, ¿no?, que se han seguramente llevado en la determinación de la presión arterial, ¿no?, pero con ciertas modificaciones como las que estamos mencionando en una gestante. Una vez que tenemos dos valores que estén alterados, ¿no?, con una presión, como hemos dicho, sistólica de 140 o más, y una diastólica de 90 o más, ya tenemos nuestro diagnóstico, trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no?, trastorno hipertensivo del embarazo. Ahora nos toca buscar, ¿no es cierto?, a cuál de estos cuadros corresponde. Y aquí tenemos, seguramente, ¿no es cierto?, varios cuadros que nos van a ayudar a, ¿no es cierto?, a identificar cuál es el que tiene nuestro paciente de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, si hablamos de la hipertensión crónica, esta hipertensión crónica la podemos establecer de la siguiente manera. Una embarazada que llega, ¿no es cierto?, a la consulta con esa presión de 140 a 90 en las dos determinaciones que hemos dicho, pero la cual ya tenía el diagnóstico de ser hipertensa. La paciente ya es conocida por el servicio, la paciente ya, ¿no es cierto?, se le diagnosticó anteriormente la hipertensión y ahora, pues, continúa, ¿no es cierto?, con su hipertensión, sabiendo de que la hipertensión no se cura, se controla. Por tanto, una hipertensa crónica va a seguir siendo nomás hipertensa crónica. Y ahora viene, ¿no es cierto?, con una gestación y tenemos que considerarla de igual manera, ¿no?, hipertensión crónica en la embarazada. Otra situación, otro escenario. La paciente nunca supo que era hipertensa porque no está habituada a ir al médico. Ahora viene embarazada y durante el control prenatal se va detectando que la paciente había tenido hipertensión. Pero la paciente está cursando un embarazo menor de 20 semanas. Entonces, si la paciente tiene menos de 20 semanas y se le detecta la hipertensión, vamos a enmarcar en el diagnóstico de hipertensión, ¿no es cierto?, crónica, considerando, ¿ya?, de que no existe preeclampsia clínicamente antes de las 20 semanas. Por tanto, si hay hipertensión en una embarazada que tiene una gestación menos de 20 semanas, la vamos a enmarcar en el diagnóstico de hipertensión crónica. Ese sería el segundo escenario, ¿no es cierto? O bien, si tenemos una puérpera, una paciente que tuvo su parto, ¿no?, paciente que tuvo su parto, que puede ser que haya tenido en su casa o con el partero y que ahora viene al médico, viene a la consulta, ya cuando el niño ha tenido, cuando el niño ya tiene tres meses, ya tres meses de su nacimiento y detectamos una presión de 140, 90 en las dos mediciones que hemos indicado. Vamos a ir viendo que la paciente que tiene una preeclampsia, la presión va a ir disminuyendo después del nacimiento, pero esta disminución puede tardar semanas o meses incluso, pero no puede pasar de los tres meses. Cuando pasa de los tres meses, de las 12 semanas, ya consideramos que la paciente, ¿no es cierto?, se ha quedado con una secuela, la hipertensión crónica. Ahora la paciente es hipertensa crónica, porque ni la preeclampsia, ni la hipertensión gestacional se extienden hasta más de los tres meses. Entonces, si tengo una paciente con antecedente de haber tenido un nacimiento, ¿no?, ya más de tres meses y en la cual detectamos que es hipertensa, pensemos que estamos frente a un cuadro de hipertensión crónica. Entonces, este es un cuadro que lo estamos destacando debido, ¿no es cierto?, a que la hipertensión crónica, ya, generalmente tiene una característica muy peculiar en el embarazo. En la embarazada, tiene cambios vasculares que hacen que la presión arterial tienda a disminuir ligeramente, ¿no es cierto?, durante la gestación, los primeros trimestres, primer y segundo trimestre. Ya en el tercer trimestre, la presión retoma, ¿no es cierto?, valores iniciales a un estado pregravírico, es decir, aumenta ligeramente para alcanzar los valores que normalmente manejaba la paciente. Por tanto, una hipertensa crónica, por lo general, por lo general, ¿no es cierto?, no recibe tratamiento antipertensivo, ya, es decir, si estaba con sus antipertensivos, se les suspende, ¿ya?, por dos aspectos. Uno, que los antipertensivos tienen un efecto en el desarrollo del feto, ya, pueden interferir con el desarrollo fetal, por tanto, los IECAS, por ejemplo, están, ¿no es cierto?, asociados a malformaciones que puedan provocar en una embarazada. Por tanto, no se está indicando, no se indica, perdón, el uso de antipertensivos en esta etapa inicial, el primer trimestre. Se suspende los antipertensivos de la hipertensa crónica que está embarazada. Y, bueno, generalmente, pues decía, al bajar la presión arterial ligeramente, hace que no se requiera el uso de antipertensivos en las gestantes con hipertensión crónica, salvo estén cursando una urgencia o una emergencia hipertensiva, donde sí o sí tenemos que utilizar antipertensivos para controlar esa crisis, ¿no?, de hipertensión. Entonces, vamos a encontrar que la hipertensa crónica, por lo general, no se suspende de tratamiento antipertensivo y vamos a monitorizar al feto, ¿no es cierto?, y a la embarazada, pero sin necesidad del uso de los fármacos antipertensivos. Ahora, otro grupo. Pasadas las 20 semanas, una paciente, sobre todo próximo al tercer trimestre, empieza a tener aumento de la presión arterial y llega a las cifras de 140 a 90, ¿no es cierto?, pero sin ningún otro dato clínico. No hay proteinuria, no hay síntomas, no hay signos de daño de órgano blanco, órgano diana. Entonces, ahí estamos frente a un cuadro que es la hipertensión gestacional. Esta hipertensión gestacional, por tanto, no tiene asociado proteinuria, no tiene asociado daño a órganos, blanco o diana. Ya es una hipertensión de evolución, ¿no es cierto?, benigna o sin complicaciones en el binomio, no tiene complicaciones en el binomio, como vamos a ver en la preclampsia. Entonces, ¿qué característica tiene? Nace el niño, se expulsa la placenta y la presión tiende a volver a valores normales, valores normales. Y ahí se la llama también, ¿no es cierto?, hipertensión transitoria. Hipertensión transitoria. Es el segundo cuadro. El tercer cuadro, este sí es de gravedad, ya hablamos, ¿no?, de la preclampsia-eclampsia, en la cual la paciente tiene más de 20 semanas y empieza a tener, ¿no es cierto?, hipertensión igual o mayor a 140-90, pero tiene que estar asociado a proteinuria. Y vamos a tener un rango, ¿no es cierto?, un punto de corte, para hablar de la proteinuria, 300 miligramos en orina de 24 horas. Entonces, tenemos que recolectar la orina durante un día y poder, ¿no es cierto?, medir cuánto de proteína encontramos en esa orina, debe ser igual o mayor a 300 miligramos. Ahora, se establece también, ¿no es cierto?, una relación que sea de 150 miligramos en orina de 12 horas, por ejemplo, acortando un tanto el periodo de la recolección de la toma de orina, o bien en tiras reactivas que detectemos la proteinuria, sea una cruz, dos cruces o tres cruces, pero tengamos que detectar con tiras reactivas la presencia de proteinuria. Actualmente se habla de un cociente, ya, de proteína sobre la creatinina en orina que deba ser igual o mayor al 0.3, que también nos ayuda, ¿no es cierto?, a establecer el diagnóstico, pero el gol estándar para medir la proteinuria, actualmente se la está utilizando en la orina de 24 horas, que sea mayor a 300 miligramos. Entonces, este cuadro tiene asociada una elevada morbimortalidad para el niño, como también para la madre, ¿no? Y este es el cuadro que nos toca, ¿no es cierto?, detectar, diagnosticar. Otro cuadro que también, ¿no es cierto?, tiene la gravedad mencionada anteriormente, es este, que corresponde a una hipertensa crónica, una paciente hipertensa, que ahora se ha complicado donde se le ha sumado una preeclampsia. Entonces, hipertensa crónica más preeclampsia agregada, ¿no es cierto?, es un cuadro de gravedad, considerando que tiene dos patologías, tiene la hipertensión crónica y tiene la preeclampsia. Por tanto, estas dos son las que tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, y poderla diagnosticar adecuadamente para también brindar el manejo correspondiente, ¿no? Entonces, frente a una paciente hipertensa, no olvidarnos empezar con el diagnóstico trastorno hipertensivo del embarazo. Estamos obligados a pedir proteinuria, sí, porque estamos viendo que la preeclampsia debe tener proteinuria asociada. La hipertensión crónica más preeclampsia debe tener proteinuria, ¿no es cierto?, asociada. De no haber proteinuria, vamos a pensar en la hipertensión transitoria o gestacional o bien en la hipertensión crónica. Si es menos de 20 semanas, será pues hipertensión crónica, ¿no? Y si es más de 20 semanas, pensaremos, ¿no es cierto?, que puede ser esta hipertensión transitoria o gestacional. Y bueno, ahora nos toca recordar un concepto que se manejaba durante mucho tiempo, porque aquellas pacientes que no llegaban a la cifra de 140-90 milímetros de mercurión, ¿no?, pacientes que no llegaban a estos valores que hemos dado como un pilar diagnóstico, ¿no es cierto?, resulta que cuando aumentaban la presión diastólica, ¿no?, 15 milímetros de mercurio o la presión sistólica 30 milímetros de mercurio de sus valores basales, ¿ya?, pero que no alcanzaban el 140-90, antiguamente se las consideraba como preclamcias. Es decir, si teníamos una paciente, ¿no es cierto?, que tenía presión de base de 160, por ejemplo, 160, resulta que cuando en los controles empezamos a identificar que subía su presión, por ejemplo, llegaban, ¿no es cierto?, hasta 120-80, por ejemplo, ¿no?, y veíamos que aquí había un incremento en la presión diastólica mayor a los 15 milímetros de mercurio, ¿ya?, o bien en algunos casos que llegaba a 130-80 y la sistólica había subido 30 milímetros de mercurio, ¿no?, pensábamos que era un cuadro de preclamcia, aunque que no alcanzaba el criterio diagnóstico, ¿no?, de 140-90. Entonces, se ha ido descartando esta situación, todavía seguimos con el criterio diagnóstico de la presión de 140-90, por tanto, mientras no alcance ese valor, no la catalogamos, ¿no?, como el trastorno hipertensivo, pero resulta, ¿y qué pasa con estas pacientes que empiezan a mostrar este aumento en la presión? Pues son pacientes que las tenemos que seguir monitorizando y en el momento que lleguen al 140-90 ya cumplen un criterio para poder enmarcarlo en uno de los cuadros que hemos descrito en el trastorno hipertensivo del embarazo. Sin embargo, el Williams ya desde su 24 edición y ahí siguen la 25, nos va enmarcando con un diagnóstico ya como la hipertensión delta. Entonces, el Williams va planteando un diagnóstico ya para estos cuadros en los cuales la paciente presenta aumento de la presión diastólica mayor a 15 milímetros de mercurio, la sistólica mayor a 30 milímetros de mercurio, pero que no alcanzan a ese criterio diagnóstico, no llegan a 140-90, pero han ido subiendo, como he puesto en el ejemplo, las catáloga como hipertensión delta. Estas pacientes con hipertensión delta han mostrado una relación con la eclampsia y con el síndrome de health incluso. Entonces, son pacientes a las cuales hay que monitorizar de manera estrecha o estricta. No podemos catalogarla como preeclampsia eclampsia, pero sí las tenemos que monitorizar de manera más estricta, un control por alto disco obstétrico, ¿no es cierto?, y poderlas monitorizar y en el momento que alcancen el 140-90, catalogarlas como el trastorno hipertensivo del embarazo y la preeclampsia seguramente, dependiendo si va asociada o no a proteína. Por tanto, este diagnóstico de hipertensión delta se va incluyendo como una alternativa para designar a estos cuadros. Sin embargo, hay pocas referencias, hay pocos estudios que nos espalden para que nosotros podamos recomendar que ustedes utilicen este diagnóstico. Simplemente, si tenemos el aumento de la diastólica más de 15 y la sistólica más de 30 pero no alcanzamos 140-90, hay que, ¿no es cierto?, monitorizar más estrechamente a esa paciente, hacer controles más seguidos, ¿no?, hacer algunos estudios con el Doppler, por ejemplo, y vamos a ir, ¿no es cierto?, vigilando de manera más estricta a esta paciente. Y en el momento que llega al 140-90, ya lo catalogamos como el trastorno hipertensivo, sobre todo pensando de que se asocia, ¿no es cierto?, a complicaciones de gravedad como es la eclampsia y el gel. Y bueno, entonces, vamos a hablar de preclampsia, vamos a hablar de preclampsia, y la preclampsia ha ido cambiando en su conceptualización. La preclampsia es también llamada como toxemia gravídica, ya, porque antes se pensaba que había algún tóxico, alguna sustancia que circulaba en la paciente y que provocaba esa disfunción multisistémica, ¿no? Actualmente, pues, se ha descartado que existe una toxina que circula en la sangre, ¿no? Posteriormente, se hablaba de la triada de la preclampsia y se decía hipertensión más edema más proteinuria es preclampsia. Actualmente, el edema ya no se considera como un criterio o un pilar diagnóstico. Puede estar o no estar presente. Entonces, ese concepto de la triada de la preclampsia ya está descartado. Puede haber preclampsia sin tener edema. Entonces, podemos, ¿no?, considerar que la preclampsia es un síndrome, ¿ya?, o es un, o es una disfunción multisistémica, ¿ya? Es una disfunción multisistémica de severidad variable que se manifiesta clínicamente en una embarazada mayor de 20 semanas. Estoy diciendo, entonces, que para haber preclampsia tiene que haber embarazo. Para haber preclampsia clínicamente detectada tiene que ser más de 20 semanas, ¿ya? Entonces, una disfunción multisistémica de severidad variable que se manifiesta clínicamente en una embarazada más de 20 semanas por la hipertensión igual o mayor a 140-90 en dos determinaciones por un intervalo de 15 minutos asociada a la presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas o una, dos, tres cruces en tiras reactiva con o sin presencia de edema. El edema puede estar presente y si está hay que describirlo y si no está presente tampoco nos excluye el diagnóstico. El edema puede estar o no. Entonces, esta es la percepción o la definición que estamos acostumbrados clásicamente a ya utilizar desde años atrás en relación a la preclampsia. Para empezar, esa es la definición que la vamos a tomar en cuenta. Ahora, se manifiesta dependiendo del grupo poblacional entre un 7 a 10% las embarazadas y bueno, se va a constituir una causa importante de mortalidad materna, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, como también se constituye una causa importante de muerte perinatal. Por tanto, es el binomio el que se está comprometiendo y da la relevancia del diagnóstico. Entonces, ¿qué resulta? Que tengo que esperar 24 horas para tomar muestras de orina. Hay que juntar la orina, hay que, no es cierto, llevar al laboratorio y que me digan si es más de 300 o 300 miligramos para pensar el diagnóstico y esto nos retarda. Entonces, la tira reactiva es mucho más sencillo, más rápido, pero no todos los servicios tenemos la tira reactiva. Entonces, este es un recuadro de las NACs, nuestras normas, que ya en 2013 nos planteaban y nos recomendaban diagnostiquemos rápido la preeclampsia y podemos recurrir a una prueba sencilla, la prueba del ácido acético. Cuando hablo de ácido acético me estoy refiriendo al vinagre, al vinagre blanco. Entonces, la prueba del ácido acético para detectar proteínas en la orina que se puede realizar en los centros de recursos limitados, por ejemplo, primeros niveles, incluso los segundos niveles, donde se tiene que tomar una muestra de orina y se coloca en un tubo de ensayo 10 ml de orina y se lo lleva al mechero para calentar, con una fuente de calor. Entonces, se agrega a esta muestra de orina ya una gota del ácido acético al 2%, al vinagre, el vinagre blanco, el vinagre blanco, de manera pura se le va poniendo una gotita a la muestra y lo que vamos a encontrar es lo siguiente, que si hay proteínas en la orina, ¿no es cierto?, se va a precipitar, ¿no es cierto?, se va a precipitar, se va a formar una especie de una capa blanca, ¿no es cierto?, en la superficie de la muestra, de la muestra, ¿ya? Entonces, eso es macroscópicamente lo podemos ver, nos está indicando indirectamente que hay, ¿no es cierto?, que hay proteínas en la orina, ¿ya? Y eso nos acelera el diagnóstico, nos acelera el diagnóstico. Sin embargo, lo último que tenemos en relación a los criterios diagnósticos de la preclampsia es lo que establece nuestra guía de emergencias obstétricas del 2018, que es bastante actualizada cuando nos dice la paciente con preclampsia es aquella paciente que tiene una presión arterial, como hemos dicho, ¿no?, igual o mayor a 140 la sistólica y mayor o igual a 90 la diastólica en dos determinaciones por intérvalo de 15 minutos en una embarazada más de 20 semanas, hemos dicho, ¿no es cierto?, más de 20 semanas y con proteinuria, ¿no?, más de 300 miligramos o igual a 300 miligramos en orina de 24 horas, eso hemos dicho, ¿no?, o bien esa relación proteína-creatinina, ¿se acuerdan?, dijimos, mayor o igual a 0.3 o la tira reactiva, ¿no es cierto?, con la lectura de las cruces para poder establecer la presencia de proteinuria en ausencia, ¿no es cierto?, o presencia del edema, ¿no?, el edema puede estar o no presente, ese es un escenario. Ahora, ha incluido un segundo escenario para el diagnóstico, que una paciente embarazada de más de 20 semanas con hipertensión arterial en ausencia de proteinuria, en ausencia de proteinuria, la voy a considerar como preeclampsia, siempre y cuando tenga síntomas o signos de daño de órgano blanco, es decir, si tiene plaquetopenia, es, ¿no es cierto?, preeclampsia, si tiene pruebas de función renal, la creatinina, ¿no es cierto?, o el nitrógeno ureico elevados, vamos a decir que hay daño renal, por tanto, es preeclampsia, si hay las transaminasas, ¿no es cierto?, están elevadas, más de las 40 unidades, ¿no?, por litro, o la LDH está mayor a 600 unidades por litro, o las bilirubinas, me está indicando daño hepático, daño de órgano diana, daño de órgano blanco, o síntomas de encefalopatía, ¿no?, y es lo que más encontramos en la parte práctica, en la parte hospitalaria, pacientes con cefaleza, pacientes que ven destellos de luz, fotopsias, o fosfenos, pacientes que tienen zumbido en el oído, pinitus, acúfenos, pacientes que ven, ¿no es cierto?, manchas en su campo visual, los escotomas, ¿no?, la pérdida circunscrita de su campo visual, pacientes que tienen, ¿no es cierto?, entonces, sintomatología de una encefalopatía, eso es preeclampsia, incluso en ausencia de proteinuria, entonces, desde el 2016, la FIGO nos va recomendando que en ausencia de una proteinuria, si la paciente es hipertensa y tiene uno de estos síntomas o signos, tengo que considerar que está con una preeclampsia, esto me facilita mucho, ¿no es cierto?, el diagnóstico de agilizarlo, pero me complica también al mismo tiempo, porque antes yo pensaba que no había preeclampsia si no había proteinuria y ahora estamos viendo que incluso en ausencia de proteinuria tenemos que pensar en preeclampsia siempre y cuando haya daño de un órgano blanco, ¿no?, y es así que se ve seguramente que hay pacientes que han convulsionado y en las cuales recién después de la convulsión se detectó la proteinuria, la proteinuria es un signo tardío, ¿no?, se presenta en forma tardía, incluso hay pacientes que cursan un cuadro de HELP o un cuadro de eclampsia que pueden tener ¿no es cierto?, HELP o eclampsia sin proteinuria, ya en un porcentaje que varía del 15 al 17% de las pacientes ¿no es cierto?, con HELP o eclampsia no tenían proteinuria, entonces la proteinuria puede estar o no estar presente, si no está presente tiene que haber síntomas o signos o signos de daño de órgano blanco más la hipertensión para que yo piense que es preclampsia, entonces esto cambia el concepto, ¿no es cierto?, ¿puede haber preclampsia sin proteinuria?, sí, siempre y cuando haya síntomas o signos de daño de un órgano viana, daño de un órgano blanco, y aquí seguramente vamos a destacar ¿no es cierto?, estos síntomas descritos y voy a agregar uno más, dolor epigástrico o dolor en el hipocondrio derecho que lo llamamos el signo de chousierra, lo llamamos el dolor en vaza que es un síntoma ¿no?, que me está orientando a que la paciente pueda convulsionar cualquier momento, ¿ya?, inminencia de clampsia, es un síntoma que lo asociamos a inminencia de ruptura hepática por una distensión de la cápsula de glissom por un hematoma subcapsular, por un trastorno de coagulación que frecuentemente lo asociamos a un síndrome de HELP, por tanto, de estos síntomas y signos que hemos descrito, no podemos olvidarnos del signo de chousierra, del signo de dolor en vaza, ese dolor epigástrico, dolor en hipocondrio derecho, tengan mucho cuidado, paciente hipertensa con dolor epigástrico, descarten que no sea un signo de chousierra, porque si vamos a pensar que es gastritis, vamos a pasar por alto un diagnóstico de mucha gravedad, puede ser una inminencia de ruptura hepática, puede ser un gel, puede ser una inminencia de clamce, entonces, a ese síntoma hay que darle mucha importancia, pero bueno, en todas nuestras revisiones seguimos manejando el 120-80, es más, la Asociación Americana de Cardiología, el 2017, nos planteaba una nueva clasificación de la hipertensión, una nueva clasificación de la presión arterial, y teníamos valores más bajos de los que habitualmente estábamos acostumbrados, esto en la población general, ya, luego voy a explicar por qué estoy mencionando esto, porque se considera desde el 2017 que la presión arterial es normal cuando la sistólica es menos de 120 y la diastólica es menos de 80 y vamos a considerar elevada y vamos a subir de 9 en 9, vamos a considerar que es elevada la presión arterial sistólica cuando es de 120 hasta 129, todavía la diastólica sigue siendo menos de 80 y hablamos de hipertensión grado 1 cuando la presión sistólica es de 130 hasta 139 o la diastólica es de 80 hasta 89 y hipertensión grado 2 cuando la presión sistólica es más o igual a 140 y la diastólica es igual o más a 90 milímetros de mercurio tomando como un dato de la crisis hipertensiva una sistólica mayor o igual a 180 y una diastólica mayor o igual a 120 ahora que acontece que la embarazada hemos dicho que maneja presiones más bajas de lo habitual por los cambios que se dan en el embarazo y resulta que para considerar que una embarazada sea hipertensa utilizamos ese rango que todavía es el punto de corte que se sigue manejando 140 a 90 lo que resulta un tanto ilógico si en una población general ya estoy considerando desde 130 hipertensa porque en la embarazada tengo que esperar que llegue a niveles más altos la diastólica fíjense 80 y aquí todavía sigo esperando que llegue a 90 para que sea hipertensa esto plantea que tal vez también deberíamos reajustar nosotros nuestros valores y hay artículos hay artículos que mencionan que una paciente con una presión de 130 no cierto 135 135 utiliza de 135 la sistólica y la diastólica de 80 ya podemos considerarlas no cierto como preclamación entonces hay algunos artículos que ya están planteando el bajar nuestro punto de corte para decir que la embarazada es hipertensa pero todavía nuestros protocolos no ha cambiado y seguimos manejando 140 por tanto para la evaluación para el examen seguimos con el 140 90 para considerar hipertensa una gestal sabiendo que ya hay artículos que nos están planteando presiones de 135 y 80 como un criterio diagnóstico y ya no el 140 90 es más cuando hablamos de crisis hipertensiva en la embarazada yo no necesito que la sistólica llegue a 180 ya con 160 digo crisis hipertensiva o la diastólica de 110 y eso es lógico la embarazada maneja presiones más bajas que la población general entonces con presiones más bajas ya hablamos de crisis hipertensiva cuando está paciente con crisis hipertensiva cuando la sistólica es de 160 o más cuando la diastólica es más o igual a 110 entonces estos son los valores que manejamos actualmente en la embarazada lo que falta es de ajustar este criterio diagnóstico y por tanto todavía me quedo con el 140 90 como un pilar diagnóstico de hipertensión en una embarazada y bueno se planteaba durante mucho tiempo que la preeclampsia era la enfermedad de las mil teorías y se pensaba que había varias teorías que trataban de explicarla actualmente todas las teorías se han demostrado y se llega a la conclusión de que la preeclampsia no es la enfermedad de las teorías sino más bien la preeclampsia es multifactorial todas estas teorías si son ciertas y todas tienen que coexistir tienen que existir perdón y no es cierto confluir para que haya una preeclampsia hay una placentación anómala sí el trofoblasto no invade por completo no es cierto a la desidua hay una invasión trofoblástica no es cierto que está deficiente lo que lleva a la hipoxia no es cierto hacia el tejido trofoblástico hay una activación endotelial sí se ha demostrado no es cierto que se va provocando una lesión endotelial sistémica todo el endotelio del organismo se va dañando hay una mala adaptación inmunológica frente a los antígenos paternos no expresados en la placenta fetales por parte de la madre sí hay una mala adaptación inmunológica hay una teoría genética sí actualmente se maneja cerca de 100 tipos de genes involucrados en la preeclampsia que están relacionados justamente al componente hereditario una madre que tiene preeclampsia la hija que está embarazada tiene riesgo de tener preeclampsia ¿no? entonces ahí vamos viendo la relación de la transmisión por parte de los genes a la predisposición para desarrollar preeclampsia se habla del estrés oxidativo se habla de la activación endotelial bueno todo esto va confluyendo y actualmente se está mencionando el aumento de proteínas antiangiogénicas que van a interferir con las proteínas angiogénicas ¿no es cierto? en la génesis de la preeclampsia entonces existen varias vías fisiopatológicas que van a llevarnos ¿no es cierto? a la preeclampsia y ahí seguramente cuando hacíamos referencia ¿no es cierto? a la parte genética hay genes asociados justamente al cuadro de preeclampsia ¿no? y en este gráfico que tenemos del Williams de la 25 edición nos va mostrando ¿no? que hay genes involucrados de manera directa con la alteración de una determinada función ¿no es cierto? entonces aquí hay varios genes que como podemos observar tienen una acción específica ¿no es cierto? que van a alterar y que va a contribuir a la preeclampsia no nos vamos a perder en este cuadro simplemente la vamos a describir que hay un componente genético ¿no? dentro de la génesis de la preeclampsia como también se ha visto el aumento ya de dos proteínas antiangiogénicas como es la tirosina sinasa 1 ¿ya? y la endoglina que es otra proteína ¿no? antiangiogénica que aumentan en gran medida ¿ya? y que van a interferir justamente con la formación de proteínas angiogénicas que normalmente requiere el desarrollo de un embarazo normal entonces no vamos a profundizar la fisiopatología porque no es el objetivo ¿no es cierto? del tema tenemos bastante que avanzar todavía pero vamos encontrando que hay varios ¿no? factores que al final desarrollan o establecen ¿no es cierto? el desarrollo de una preeclampsia tal vez aquí un poquito vamos a detenernos en lo que es la placentación anómala que decía ¿no es cierto? esa invasión trofoblástica esta sí la vamos a un poquito desglosar muy puntualmente considerando de que esto nos va a ayudar a comprender aspectos que vamos a ir explicando más adelante entonces cuando se produce la fecundación en la trompa el cigoto empieza a replicar las células ¿no es cierto? y forma lo que es la mórula un grupo de células empieza a diferenciarse en lo que es el embrioblasto y otro grupo en el trofoblasto y se constituye el blastocisto este blastocisto llega a la cavidad uterina ¿no? más o menos a los 7 días y se va a implantar en el fondo ¿no? generalmente en la cara posterior es una zona bastante irrigada favorable para el desarrollo entonces hay un grupo de células que es el embrioblasto que va a formar el embrión y hay otro grupo de células que es el trofoblasto que se va a implantar en el endometrio endometrio que deja de ser endometrio en una gestante y se la llama decidua ya cuando escuchen hablar de decidua estamos hablando del endometrio que ha sufrido cambios ¿no? preparándose para la implantación y el desarrollo ¿no? del embarazo entonces el trofoblasto con la decidua forma la placenta pero este trofoblasto este trofoblasto tiene la característica de que cuando se está implantando ¿no es cierto? en el endometrio en la decidua empieza ¿no es cierto? a invadir y a destruir la capa muscular ¿no? y endotelial también incluso de las arterias espirales hay una remodelación de las arterias espirales que se produce ¿no es cierto? en la decidua e incluso que llega hasta la decidua basal entonces ¿qué finalidad tiene? que cuando se va remodelando la arteria esa arteria espiral ¿no es cierto? la arteria normalmente tiene su endotelio tiene su capa muscular y tiene su adventicia ¿no es cierto? tiene sus tres capas entonces el músculo liso responde a sustancias vasoconstrictoras provocando ¿no? la vasoconstricción y lo que lleva al aumento de la resistencia vascular y al aumento de la presión arterial entonces en un embarazo normalmente esta arteria espiral sufre remodelación es decir la capa muscular ¿no? y el endotelio es reemplazado por el trofoblasto como estamos observando al ser reemplazado la arteria ya pierde la capa muscular y pierde esa capacidad de vasocontraerse lo que lleva a que esta arteria que era de estrecho calibre ha aumentado su diámetro por lo menos cuatro veces ¿ya? y esto permite que haya más flujo de sangre por las arterias espirales que es favorable para el desarrollo del embarazo esto se produce en dos olas de invasión trofoblástica la primera se produce de las 10 a 16 semanas 10 a 16 semanas la segunda ola de invasión trofoblástica se produce de las 16 a 20 semanas 16 a 20 semanas entonces en estas dos olas de invasión trofoblástica las arterias espirales se convierten en unos tubos ¿no es cierto? de gran diámetro de gran calibre y eso es favorable para un embarazo normal es decir el embarazo normal tiene ¿no es cierto? un sistema de baja resistencia y alto flujo sanguíneo eso es lo característico en una en una gestación normal ¿qué pasa con la preclamcia? la primera ola de invasión trofoblástica no se produce de manera completa y peor la segunda ola de invasión por tanto no hay una invasión del trofoblasto que destruya ¿no? remodele las arterias en la capa muscular y en la capa endotelial por tanto las arterias todavía persiste su capa muscular su diámetro ha aumentado más o menos dos veces no las cuatro veces que había mencionado por tanto en una preclamcia hay un sistema de elevada resistencia y bajo flujo y bajo flujo y al haber escaso flujo la placenta también recibe ¿no es cierto? menos oxígeno hay una hipoxia ¿no es cierto? placentaria hipoxia al trofoblasto entonces esto es lo que acontece en la preclamcia y esta es la razón por la cual la preclamcia clínicamente recién se manifiesta a partir de las 20 semanas cuando ha pasado la segunda ola de invasión trofoblastica y como como la hipoxia libera mediadores químicos que van a provocar una serie de cambios y entre ellos la activación del endotelio ya entre ellos la activación del endotelio entonces va creando un desbalance en los diferentes componentes ¿ya? entre sustancias vasoconstrictoras como el tromboxano y las sustancias vasodiatadoras como la prostaciclina aumenta la producción de tromboxanos reduce la de prostaciclinas y como hay músculo liso en las arterias espirales el tromboxano puede actuar en este músculo liso y provocar vasoconstricción entonces esto va a provocar que se vaya manifestando el aumento de la presión arterial y es por eso que había dicho clínicamente la preclamcia se manifiesta después de las 20 semanas después de la segunda ola de invasión trofoblástica ¿ya? pero la fisiopatología está produciéndose incluso en el primer trimestre en el primer trimestre ¿no es cierto? 10 a 16 semanas ya se está produciendo la fisiopatología por tanto la preclamcia se presenta de manera temprana pero clínicamente de 100 se empieza a manifestar a partir de 20 semanas esto es importante conocer la fisiopatología para poder también ¿no es cierto? direccionar algunas medidas que vamos a ir implementando ¿ya? implementando entonces vamos a encontrar que hay un desequilibrio entre sustancias vasoconstrictoras ¿ya? entre sustancias vasoconstrictoras y las vasodiatadoras hay un aumento de vasoconstrictores de ellos sobre todo el tromboxano también aumenta la endotelina 1 pero el tromboxano es el que marcadamente va a elevarse con una reducción de las sustancias vasodiatadoras como la prostaciclina ¿ya? y bueno aquí nos muestra las diferentes pruebas que se van realizando tratando de pesquisar el diagnóstico denme un minutito entonces entonces decía aquí hay varias pruebas un cuadro que me muestra las pruebas que se van tratando de establecer ¿no es cierto? para poder identificar ¿no es cierto? identificar la preclamcia ¿no? y poder predecir sin embargo no pasan de eso ¿no? de pruebas que se han ido planteando actualmente al hablar de predicción al hablar de predicción nos vamos a referir ¿no es cierto? a que tenemos justamente una prueba ¿no? o un estudio que se puede valorar ¿no es cierto? que consiste justamente en el estudio ecográfico Doppler ¿ya? para poder sintetizar esto es lo que actualmente se va realizando el poder ¿no es cierto? valorar justamente lo que corresponde ¿no es cierto? a los flujos y la resistencia que existe a nivel de las arterias uterinas ¿ya? y ese estudio del Doppler lo vamos a hacer entre las 11 a 13.6 semanas entre 11 a 13.6 semanas vamos a pedir ecografía Doppler de las arterias uterinas ¿ya? con la finalidad de predecir preclampsia es decir tengo una paciente que ingresa ¿no es cierto? con una presión de 160 160 y que está cursando una gestación de 11 12 o 13 semanas le puedo pedir la ecografía Doppler y que me valore las arterias uterinas ¿qué es lo que tendríamos que encontrar? las arterias uterinas tendrían que mostrarnos ¿no? un pico sistólico y luego un buen flujo diastólico tendríamos que ver un buen flujo diastólico entonces y comparado esta imagen con la de aquí abajo no es lo mismo aquí veo ¿no es cierto? el pico sistólico y veo una incisura ¿no? una muesca una incisura como una entrada ¿no es cierto? aquí veo una entrada a esto llamamos el notch el notch esto me está indicando un aumento en la resistencia al inicio de la diástole ¿ya? y otro dato que estamos observando es esto el flujo diastólico está disminuido no es igual que aquí arriba ¿no? que es buen flujo diastólico aquí está reducido entonces esta paciente tiene ¿no? un aumento de la resistencia vascular y me está mostrando reducción de flujo diastólico por tanto esta paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia pero está con 160 sí pero ya tiene los cambios fisiopatológicos ¿no es cierto? producto de esa invasión trofoblástica que se está alterando y que ya se está manifestando ¿no es cierto? con los flujos a nivel de las arterias uterinas la paciente que está con 160 ¿no? ya está desarrollando o está ¿no es cierto? con los cambios ¿no? propios de la preeclampsia entonces ¿esto a qué me sirve? de que si yo tengo estos flujos alterados puedo tomar conductas de prevención para la predicción el Doppler ahora ¿qué voy a hacer? tengo que prevenir tengo que evitar que desarrolle preeclampsia y para eso tengo que favorecer la invasión trofoblástica ¿y eso cómo lo voy a hacer? administrando aspirina administrando aspirina si bien hay estudios que no respaldan que todas las pacientes se beneficien pero ¿no es cierto? de que hay una reducción del riesgo de que se produzca la preeclampsia porque mejora la invasión trofoblástica si la hay entonces se beneficia a la población y es en este sentido que tendríamos que realizar ¿no es cierto? el estudio Doppler a todas nuestras pacientes pero resulta que ahí tenemos ¿no? un problema que el Doppler no está disponible en todos los hospitales y el tema costo también es una limitante ¿no? entonces tendríamos que buscar factores de riesgo y existen diversos factores de riesgo asociados a la preeclampsia pacientes diabéticas pacientes que tuvieron una preeclampsia en el embarazo anterior pacientes hipertensas pacientes ¿no es cierto? con embarazo gemelar pacientes ¿no? primigestas sonulíparas pacientes mayores de 35 años ya tenemos entonces pacientes con enfermedades autoinmunes ya con lupus eritematoso con enfermedades autoinmunológicas ¿no es cierto? entonces ahí encontramos una gran cantidad de factores de riesgo y resulta que pues a esas pacientes podríamos hacerles el Doppler entonces ¿no? y tratar de prevenir de alguna manera y decíamos se puede prevenir con la administración de aspirina ya aspirina se ha tratado de ver formas de prevención de preeclampsia por ejemplo darle dieta sin sal como hemos visto el sistema de nina angiotensina aldosterona no participa de la fisiopatología de preeclampsia por tanto el reducir sal no le ayuda absolutamente en nada ya el administrar aceites de pescado el hacer actividades físicas ¿no? el uso de antihipertensivos las vitaminas ¿no? con la vitamina C la E la D no ha demostrado ser efectiva para prevenir preeclampsia actualmente la aspirina la aspirina ya esto esto si nos ayuda 75 miligramos a 100 miligramos bioral cada día debe recibir ya antes de las 16 semanas antes de que acabe la primera ola de invasión trofoblástica eso si nos va a ayudar ¿no es cierto? para reducir el riesgo de preeclampsia ¿quién tiene que recetar la aspirina? la obstetra porque la aspirina la tiene que tomar todos los días la tiene que tomar todo el embarazo hasta una semana antes de finalizar el embarazo entonces porque la aspirina es antiagregante plaquetario si no le suspendemos si no le suspendemos la aspirina ¿no es cierto? y nace el niño obviamente podemos ¿no es cierto? complicarnos con la hemorragia entonces hay que indicar aspirinas 75 a 100 miligramos bioral cada día no todo el embarazo antes de 16 semanas tengo que empezar y tengo que administrar ¿no es cierto? hasta las 36 semanas entonces se ha visto que nos reduce ¿no es cierto? el riesgo de preeclampsia la administración ¿no es cierto? de aspirina y no solamente de preeclampsia sino también de la restricción de crecimiento intrauterino ¿no? pero tenemos que administrar antes de las 16 semanas ni bien diagnostiquemos el riesgo hay que iniciar la administración de calcio está también descrita ya pero no tiene evidencia ¿no? para poderla recomendar en la población general si tiene beneficio administrar de 1.5 a 2 gramos de calcio diarios en pacientes hipocalcémicas en pacientes desnutridas o hipocalcémicas ellas se benefician ellas se benefician de la administración de calcio para la prevención de preeclampsia solamente las que tienen deficiencia en su dieta de calcio ¿ya? entonces aquí tenemos nuevamente ¿no? otra tabla para mostrar los factores de riesgos para las preeclampsias y seguramente tenemos ¿no? la nulí para qué hemos dicho multipara paciente con periodo intergenésico ¿no? que sea mayor de 10 años que haya tenido preeclampsia en su embarazo anterior pacientes ¿no es cierto? más de 40 años familiar que haya tenido preeclampsia la mamá la hermana la tía es un factor de riesgo paciente con embarazo gemelar paciente diabética paciente ¿no? con enfermedades autoinmunes entonces patología renal hipertensa varios factores de riesgo que los tenemos que identificar pero quiero que aprendan este cuadro este cuadro quiero que lo aprendan y puedan clasificar los factores de riesgo en factores de alto riesgo y factores de moderado riesgo porque esto nos ayuda ¿en qué sentido? si tengo una población donde no puedo acceder al Doppler entonces le tengo que dar aspirina pero dar aspirina a todas las embarazadas no justifica entonces voy a dar aspirina a las que tengan realmente riesgo de preeclampsia ¿y cuáles son ellas? las que tengan un solo factor de alto riesgo basta que haya un solo factor de alto riesgo debo iniciar aspirina incluso en ausencia del Doppler ¿cuáles son estas pacientes? paciente que ha tenido preeclampsia en el embarazo anterior si mi paciente tuvo preeclampsia en su embarazo anterior es lo más probable que se vuelva a repetir no hay que la preeclampsia no se repite la preeclampsia se repite ¿ya? y se va a presentar tal vez en una edad más temprana incluso por la remodelación ¿cierto? que va aconteciendo a nivel vascular ¿no? de manera parcial entonces y la parte genética y todos los factores que hemos ido mencionando hay una alta probabilidad de que se repita la preeclampsia entonces es un factor de alto riesgo hipertensa crónica paciente con nefropatía renal crónica paciente con enfermedad autoinmune paciente diabética sea tipo 1 tipo 2 igual tiene altos riesgos de preeclampsia basta uno para que yo inicie aspirina 75 a 100 miligramos día antes de 16 semanas lo más pronto lo ideal es a las 12 semanas esto favorece la invasión trofoblástica y no es cierto y evitamos la fisiopatología de la preeclampsia ahora no hay ninguno de estos factores busquemos dos factores de moderados riesgo mi paciente es primigesta no basta sola pero si mi paciente es primigesta y está con un embarazo gemelar ya tengo dos factores tienes riesgo de preeclampsia que hay que dar aspirina mi paciente tiene un IMC mayor a 35 es primigesta ya tiene dos factores hay que darle aspirina entonces necesitamos dos factores de riesgo de moderados riesgo para poder reducir no la posibilidad de preeclampsia hay que aprender cuáles son de alto riesgo cuáles son de moderado riesgo y bueno de esta manera nos toca ahora clasificar la preeclampsia ya tengo el diagnóstico de preeclampsia ahora me toca clasificar antiguamente se hablaba de preeclampsia leve y preeclampsia severa la escuela chilena manejaba preeclampsia moderada preeclampsia severa actualmente actualmente vamos a referirnos a preeclampsia ¿no? preeclampsia solamente preeclampsia y la preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia grave o preeclampsia severa ya no hablamos de leve hablamos solo de preeclampsia y preeclampsia grave o preeclampsia con criterios de severidad ¿por qué no hablamos de leve? porque la palabra leve me da una falsa tranquilidad de que no se va a complicar y eso es mentira la preeclampsia ya por sí es complicada ya entonces no podemos hablar de leve hablamos solo de preeclampsia y preeclampsia grave o preeclampsia con criterios de severidad ¿y cómo vamos a establecer el diagnóstico? pensando en lo más grave pensemos que una preeclampsia es grave que es severa y busquemos criterios de severidad hay criterios de severidad materna y criterios de severidad fetal los criterios de severidad materna ¿cuáles son? la crisis hipertensiva necesito encontrar uno solo de toda esta lista para que yo considere que estoy con una preeclampsia severa es decir tengo una paciente con más de 20 semanas que tenga proteinuria y si está con presión de 160 la sistólica y 110 la diastólica ya es preeclampsia severa porque está cursando una crisis hipertensiva porque ya está cursando crisis hipertensiva aunque tenga pruebas de función hepática renal no tenga edema no tenga epigastralgia no tenga cefalea no importa basta que uno esté presente y es severo síntomas de encefalopatía cefalea hemos dicho fotopsias fosfenos tinitus acúfenos los vómitos signo de chousier la epigastralgia ya esto es severo basta que encuentre uno de ellos es severo ya complicaciones si la paciente tiene datos de HELP datos de edema cerebral desprendimiento de retina edema de agudo de pulmón insuficiencia renal ruptura hepática SID cualquiera ya es severa si tengo pruebas de función hepática alteradas ya hemos dicho no las transaminasas mayor a 40 unidades pero menos de 70 unidades ya porque si es más más de 70 hay que pensar en el HELP de 40 a 70 unidades vamos a encontrar las transaminasas en una preclampsia la LDH ya va a estar no cierto elevada va a ser mayor a los 400 ¿no? incluso hasta 600 puede llegar la oliguria la oliguria la preclampsia provoca una glomerulo endoteliosis altera la función renal entonces oliguria la vamos a expresar ¿no? como la diuresis menos de 500 cc en orina de 24 horas ¿no? menos de 500 cc en orina de 24 horas oliguria dato importante no se olviden la preclampsia puede tener oliguria la proteinuria primero se hablaba de 2 gramos después de 5 gramos en orina de 24 horas actualmente ya no es criterio de severidad entonces sabemos que puede haber preclampsia puede haber eclampsia puede haber HELP incluso sin detectar proteinuria entonces proteinuria ya no es criterio de severidad complicaciones del feto que el feto no crezca restricción de crecimiento intrauterino ¿qué es la restricción de crecimiento intrauterino? cuando el peso estimado del feto por ecografía está por debajo del percentil 10 hay tablas que me dicen ¿cuánto debería pesar para cada semana? entonces ahí tenemos percentiles para poder establecer ¿no? los valores normales si está por debajo del percentil 10 es una restricción de crecimiento si hay una paciente con presión arterial con preclampsia y un óbito pensemos que está con preclampsia severa entonces busquemos un criterio de severidad o materno o fetal basta uno y es preclampsia severa y ahí va a direccionar mi conducta eso es lo más importante llegar a un diagnóstico adecuado no es lo mismo hablar de preclampsia que preclampsia grave o preclampsia severa porque la preclampsia su manejo es ambulatorio no necesito hospitalizar a la paciente vamos a hacer un control por alto riesgo obstétrico tiene que ver la obstetra tenemos que hacerle control cada semana cada semana ya le voy a indicar en la casa que guarde un reposo de lativo aunque se ha visto que no no interfiere mucho no no se beneficia en gran medida y la dieta no tiene por qué cambiar ni le voy a dar exceso de proteínas ni le voy a dar poca sal porque no afecta en nada la dieta es normosódica normoproteica le tengo que orientar signos de alarma porque si tiene dolor de cabeza si tiene tinnitus si tiene acúfenos si tiene epigastralgia debe venir ese rato voy a controlar no es cierto que el feto esté bien esté con bienestar para eso hay que hacerle ecografía Doppler cada 15 días hay que valorar ¿no? la cerebral media la umbilical para ver que el niño esté con bienestar podemos hacerle cariotocografía cada semana pero con el Doppler puedo evaluar ¿no es cierto? de una manera más sensible que la cariotocografía voy a medir y hacer una ecografía semanalmente para ver que el feto esté creciendo porque si el feto no crece y está por debajo del percentil 10 es restricción y pasa a ser ¿no es cierto? una preclamacia severa y bueno hoy en día debatido el dar antihipertensivos se recomienda no dar antihipertensivos porque el antihipertensivo solamente va a enmascarar la hipertensión no nos va nos va a mostrar la presión real nos va a ocultar si está con una crisis hipertensiva entonces no se debe dar de rutina antihipertensivos antes se daba aquí alfametil para todos los pacientes no se debe enmascarar la presión hay que monitorizar y hay que controlar ya llega estas pacientes pueden llegar a término pueden tener parto incluso pueden tener parto incluso ahora ¿cuál es la diferencia con la preclamacia severa? en la preclamacia severa cambia la conducta porque no le voy a hacer manejo ambulatorio porque la conducta es hospitalizar la tengo que hospitalizar tengo que prevenir que no convulsione con sulfato de magnesio si está con crisis hipertensiva hay que tratarla aquí voy a utilizar antihipertensivos y la conducta definitiva interrumpir el embarazo la preclamacia severa se interrumpe ya no se deja postergar el nacimiento se interrumpe y al decir se interrumpe no estoy diciendo cesárea voy a interrumpir por la vía obstétrica más favorable más favorable puede ser parto puede ser cesárea ¿cierto? puede ser parto puede ser cesárea entonces es importante considerar ¿cierto? parto o cesárea de acuerdo a la condición obstétrica si tengo una paciente que está con 8 que está con 9 parto es más le puedo conducir con oxitocina responde mejor la oxitocina a la paciente con preclamacia y van a ser más rápidos si está con 1 si está con 2 o el cuello cerrado probablemente la cesárea sea una de las mejores opciones pero tengo que antes de interrumpir tomar estas conductas y por tanto ¿qué voy a hacer con la preclamacia severa? hospitalizar le voy a colocar una sonda foley para control de la diuresis horaria y el balance hídrico muy importante el control de la diuresis horaria ya voy a tener cuidado con la administración de líquidos de preferencia se recomienda administrar soluciones cristaloides que no excedan los 100 cc por hora la preclamptia la preclamptica no le falta líquido el líquido está mal distribuido no está dentro del vaso sanguíneo está en el espacio intersticial está en el tercer espacio por tanto si le doy mucho volumen puedo provocar edema agudo de pulmón para evitar edema agudo de pulmón hay que dar menos o hasta 100 cc por hora hasta 100 ml por hora le voy a analizar tengo que monitorizar de manera permanente los sinus vitales entre ellos la presión arterial y la frecuencia cardíaca respiratoria y frecuencia cardíaca futa hay que hacer los estudios de laboratorio que vamos a llamar como perfil toxémico cuando te diga pídele perfil toxémico ¿qué estoy pidiendo? pruebas de función hepática pruebas de función renal coagulograma eso es el perfil toxémico función hepática renal y coagulograma deberíamos hacerle examen fondo de ojo porque una complicación es el desprendimiento de la retina si mi paciente tiene escotomas esas manchas negras eso es un signo de desprendimiento de retina hay que controlar el peso de nuestro paciente bueno medidas específicas vinculadas a qué evitar que convulsione ese hecho ¿cómo voy a evitar que convulsione? con sulfato de magnesio el sulfato de magnesio viene en ampollas de 10 CC una ampolla tiene 10 CC y tiene un gramo de sulfato de magnesio entonces hay diferentes esquemas hay el esquema de SUSPAN hay el de SIVAI hay el de PRICHAR son tres esquemas que yo puedo escoger ¿cuál está en el protocolo? SUSPAN entonces para impregnar con sulfato de magnesio voy a utilizar el SUSPAN ¿qué dice el SUSPAN? cuatro gramos de impregnación un gramo por hora el mantenimiento ya uno a dos gramos por hora del mantenimiento eso dice el esquema de SUSPAN entonces si necesito cuatro gramos necesito cuatro ampollas cuatro ampollas la voy a diluir ya no en 250 CC como antes lo hacíamos lo voy a diluir en 100 CC hemos dicho le voy a recibir líquidos destringidos no sobrepasar de preferencia los 100 ml por hora entonces imagínense darle carga de 250 entonces 100 CC es de solución fisiológica ya no necesito dextrosa ni ninguna solución en particular cualquier solución cristalórica no tengo fisiológico RINGER pero de preferencia la fisiológica se emplea 100 ml voy a colocar cuatro ampollas y le vamos a iniciar eso en 10 a 15 minutos 10 a 15 minutos con eso ya he logrado que la paciente no convulsione no convulsione pero no basta con la impregnación hay que iniciar el mantenimiento y el mantenimiento me dice 1 a 2 gramos por hora 1 a 2 gramos por hora 1 gramo me quedo para que no me complique entonces ¿qué vamos a hacer? 10 gramos o sea 10 ampollas las voy a diluir en 900 cc el frasco viene de 1000 cc entonces tengo que vaciar 100 cc ¿por qué vacío 100 cc? porque si vacío los 100 cc tengo ahora espacio para administrar el magnesio y tengo que administrar 10 gramos y hace rato he dicho 1 gramo está no es cierto diluido en 10 cc por tanto si necesito 10 gramos necesito 100 cc ¿no? de espacio para colocar en el frasco por eso es que vaciamos el frasco de 1000 vacío 100 ¿no es cierto? me quedo con 900 y le voy a diluir 10 ampollas de sulfato de magnesio como cada ampolla tiene 10 cc entonces al final le tomo le pongo ¿no? otra vez los 1000 cc otra vez los 1000 cc entonces como tengo 1000 cc y hay 10 gramos diluido 10 gramos diluido 100 cc tendrá un gramo 100 cc tendrá un gramo por tanto si le voy a pasar a un gramo por hora esta paciente está recibiendo 100 cc de solución que he preparado en una hora y es lo que hemos recomendado la embarazada debía recibir 100 cc por hora no más volumen la compre eclampsia ¿no es cierto? y es el esquema de suspan que tienen que aprender Sibay utiliza más dosis no utiliza 4 en la impregnación utiliza 6 gramos no utiliza un gramo de impregnación utiliza 2 a 3 gramos ¿ya? entonces para el Sibay tendría que tener 800 cc de solución fisiológica y le voy a diluir 20 gramos 20 gramos o sea 20 ampollas y le voy a pasar ¿no es cierto? a 100 cc por hora con esta dilución le estaría pasando 2 gramos por hora ¿no? 100 cc por hora entonces Sibay no lo utilizamos en nuestro medio pero está descrito Prichart 4 gramos de impregnación puedo aplicar y después 5 gramos intramuscular en un glúteo y 5 gramos intramuscular en otro glúteo ya este es el esquema de Prichart que no lo utilizamos tampoco pero en algunos casos ¿no es cierto? se puede indicar y bueno esa es la la impregnación con el sulfato de magnesio ¿para qué administramos sulfato de magnesio? para que la paciente no convulsione el sulfato de magnesio es anticonvulsivante solo en la embarazada no me sirve para la epilepsia no me sirve para otras convulsiones ya entonces es la mejor alternativa la primera línea para el manejo de la prevención de la eclampsia que no convulsione para el sulfato de magnesio tiene un efecto periférico es bloqueador de canal de calcio es bloqueador de canal de calcio tiene un efecto central bloquea el glutamato ya bloquea el glutamato por tanto va a elevar el umbral de convulsión el paciente no va a convulsionar bloquea la liberación del glutamato y bloquea sus receptores por tanto eleva el umbral de convulsión no permite convulsiones entonces esto es muy importante en relación al efecto o el mecanismo de acción del sulfato de magnesio reduce la liberación del glutamato a nivel presináptico o bloquea receptores para el glutamato y esto favorece que se eleve el umbral de la convulsión y la paciente no convulsione fácilmente y bueno este es un recorte de Williams que me muestra lo que hemos dicho dosis de ataque cuatro gramos en el suspán o seis gramos en el Sibay cuatro gramos en 100 ml y le vamos a pasar en 10 a 15 minutos y bueno cuando hacemos referencia al suspán un gramo por hora el mantenimiento en el Sibay dos gramos por hora que más o menos la administramos en los 100 cc que tenemos que considerar y bueno ese es el manejo que tenemos que hacer en relación al sulfato de magnesio con eso hemos evitado que la paciente convulsione es una medida muy importante muy importante ahora bien es importante recordar es importante recordar que los niveles terapéuticos están cerca de los niveles tóxicos para que el magnesio actúe necesito alcanzar una concentración de 4 a 7 mil equivalentes por litro 4 a 7 mil equivalentes por litro entonces esto es el nivel terapéutico pero si no controlo y el magnesio se empieza a acumular en la sangre y llega a 8 a 10 mil equivalentes fíjense tan cerca 8 a 10 mil equivalentes ya se está intoxicando con el magnesio y que provoca que se intoxique con magnesio primero vamos a ver que se pierden los reflejos osteotendinosos entonces yo tengo que controlar reflejo rotuliano porque es el más fácil de evaluar pero el reflejo bicipital tricipital estilo radial rotuliano o patelar se pierden hay una abolición la preclamcia tiene hiperreflexia si utilizo sulfato de magnesio en altas dosis y se empieza a acumular en el plasma puede haber disminución y pérdida de los reflejos esto me está indicando que se ha intoxicado si no reconozco esta pérdida del reflejo rotuliano va a seguir aumentando los niveles del magnesio y si llega a 10 a 12 mil equivalentes ya la paciente tiene bradipnea porque hay una depresión respiratoria hay bradipnea disminuye la frecuencia respiratoria menos de 12 si no le presto atención a esto puede terminar en paro cardíaco obviamente con niveles mucho más altos 30 a 35 mil equivalentes entonces el sulfato de magnesio es una droga peligrosa puede matar a la paciente si no sé utilizar en las dosis que he indicado no hay que tener miedo podemos utilizar eso en primer nivel en segundo nivel para referir a una paciente con preeclampsia no al tercer severo con preeclampsia severa entonces el sulfato de magnesio no es de uso exclusivo de los tetra si usted es médico de guardia le llega a una paciente con preeclampsia severa no puede dejar que convulsione no puede dejar que muera en su centro tiene que referirla y tiene que utilizar el sulfato de magnesio pero cuando utiliza magnesio controla el reflejo rotuliano controla la frecuencia respiratoria porque si no hay reflejo rotuliano se está intoxicado ¿qué tiene que hacer? cesar el goteo del sulfato de magnesio colocarle en decúbito lateral izquierdo a la paciente para que oxigene mejor el feto administrar oxígeno por puntas nasales o por máscara y administrar el antídoto ¿cuál es el antídoto? gluconato de calcio un gramo por vía endovenosa vamos a administrar lentamente en tres minutos el gluconato de calcio es el antídoto para intoxicación por sulfato de magnesio no pueden olvidarse un gramo EV lentamente en tres minutos gluconato de calcio entonces tienen que tener gluconato de calcio cuando refieran pacientes porque si se intoxica en la ambulancia tienen para aplicar ¿qué anticonvulsivante van a utilizar? sulfato de magnesio no vamos a utilizar el diazepam el diazepam es una benzodiazepina ¿no es cierto? que podemos utilizarlo evidentemente como ansiolítico o anticonvulsivante pero ¿por qué no lo vamos a recomendar en la embarazada? porque deprime al feto porque deprime la función ventilatoria va a complicar a la paciente solo vamos a utilizar el diazepam en caso de que realmente no tenga sulfato de magnesio si no hay sulfato de magnesio no hay otra tengo que utilizar el diazepam 10 miligramos ¿no? 10 miligramos lentamente por bien dovenosa solo si no hay sulfato de magnesio el mejor anticonvulsivante es sulfato de magnesio le he impregnado le he puesto 4 gramos le estoy manteniendo el goteo un gramo por hora convulsiona a la paciente ¿qué tengo que hacer? otra vez los 4 gramos otra impregnación pues que le puede intoxicar si está convulsionando no has llegado al umbral terapéutico y si no estás en el umbral terapéutico peor intoxicar entonces otros 4 gramos y nuevamente el mantenimiento no hay que tener miedo de utilizar el sulfato de magnesio ¿no? en otra oportunidad con eso ya deja de convulsionar a la paciente o no convulsiona si está con presión de 160 110 crisis hipertensiva ¿qué tengo que hacer? antihipertensivos aquí hay 3 antihipertensivos que tienen que aprender nifedipino hidralacina la betalol ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor? hay estudios que van a favor de la betalol ¿ya? hay estudios que van a favor de la betalol otros a favor de la hidralacina otros al nifedipino la mayoría va a la betalol pero resulta que la betalol no tengo en Bolivia no está incluido dentro de los fármacos que ingresamos a nuestro país entonces tengo que ver lo que tengo o nifedipino o hidralacina tenemos nifedipino todos hidralacina algunos hospitales entonces los tres esquemas son buenos hay que escoger uno de ellos son muy parecidos nifedipino 10 miligramos vía oral no voy a utilizar sublingual vía oral ya lo voy a repetir a los 15 minutos a los 15 minutos si la presión no ha bajado puedo repetir otra vez a los 15 minutos y otra vez y otra vez máximo 5 dosis y si en 5 dosis no he logrado bajar la presión cambio a otro fármaco generalmente a la tercera dosis si no ha respondido cambiamos a otro fármaco y si no dispongo de otro fármaco continúo con nifedipino hasta completar las 5 dosis y qué hago si no baja la presión interrumpo el embarazo cuando salga la placenta la presión va a empezar a disminuir entonces hasta 5 dosis puedo utilizar esto no es pretérmino en el pretérmino era 20 miligramos vía oral cada 20 minutos máximo 4 dosis en la preclampsia es 10 miligramos vía oral cada 15 minutos máximo 5 dosis no tengo nifedipino que usar hidralacina puedo utilizar dosis de 5 miligramos se ve 5 miligramos se ve les repito a los 15 minutos si no baja la presión otra vez a los 15 y a los 15 máximo 5 dosis ya de 3 a 5 dosis puedo utilizar hidralacina es muy parecido al esquema al nifedipino y si no cede la presión utilizo la betalol y si no tengo interrumpo el embarazo la betalol es un poquito más complejo ya vienen ampollas de 100 miligramos vamos a utilizar 20 miligramos de inicio a los 20 minutos el doble 40 a los 20 minutos el doble 80 repito 80 y repito 80 máximo 5 dosis entonces tampoco es difícil de aprender 20 40 80 y repito 80 y 80 máximo 5 dosis hidralacina 5 miligramos nifedipino 10 miligramos voy a repetir cada 15 minutos máximo 5 dosis entonces no es difícil y esto ayuda a que pueda aplicarlo en cualquier ámbito el tratamiento antihipertensivo la hidralacina viene en ampollas de 20 miligramos la betalol no es cierto de 100 miligramos el nifedipino vienen comprimidos de 10 y de 20 miligramos ¿no? no está incluido alfametildopa para el manejo de la crisis hipertensiva salvo no tenga otro antihipertensivo no tengo nifedipino no tengo hidralacina no tengo la betalol recurso alfametildopa necesito 2 gramos necesito 2 gramos la paciente tendría que recibir 500 miligramos vía oral cada 6 horas mínimo cada día 2 gramos pero no es una buena opción considerando que tarda en en actuar ¿no es cierto? y para una crisis hipertensiva necesitamos bajar rápido la presión y bueno pero es una opción en caso de no tener de no tener ¿no es cierto? otro antihipertensivo finalmente recordarles que el sulfato de magnesio no baja la presión arterial solo controla la convulsión un error grande es pensar que con el sulfato de magnesio he resuelto todo solo estoy evitando que no convulsión nada más en el pretérmino evito que haya parálisis cerebral en la preeclampsia evito que convulsión tiene otros beneficios hay que interrumpir el embarazo ya la preeclampsia severa no espera se interrumpe el embarazo se interrumpe el embarazo si es pretérmino aquí hay un grupo ¿no? de 24 a 34 semanas donde puedo hacer maduración pulmonar aquí está indicado el manejo conservador por dos días hasta que los corticoides actúen ya entonces betametasona 12 miligramos intramuscular cada día por dos días y después de concluir estas dos dosis debo interrumpir dentro de las siguientes 24 horas el embarazo debo interrumpir no hay manejo conservador de preeclampsia antes le teníamos a la paciente una semana decíamos ¿no? que llegué un poquito más a las 37 se evitaba el feto hacía ¿no es cierto? DPPNI ira se complicaba entonces actualmente no hay manejo conservador se debe interrumpir el embarazo entonces comparando ciertos estudios se ha visto de que en el manejo conservador ¿no es cierto? lo que sí mejora lo que sí mejora son las complicaciones ¿no? del feto es decir hay menos problemas de distrés hay menos complicaciones de la prematurez con el manejo conservador pero ¿no es cierto? la eclampsia más bien ¿no es cierto? aumenta con el manejo conservador el edema agudo de pulmón la insuficiencia renal se ve mayor ¿no es cierto? en los pacientes que están con tratamiento conservador por tanto solo se complica la paciente no se debe hacer manejo conservador solo en el pretérmino de 24 34 el tercer nivel puede hacerlo por dos días ¿no? y luego debe interrumpir entonces es muy importante considerar ¿no es cierto? que las complicaciones ¿no? van aumentando a medida ¿no es cierto? que vamos haciendo el manejo conservador ¿no? a medida que vamos postergando el nacimiento se van complicando más la paciente no se debe hacer manejo conservador hay que interrumpir el embarazo y esto depende de la condición ¿no? la condición obstétrica de sí la condición obstétrica de sí porque si tiene un cuello maduro un cuello en cierto con dilatación con borramiento parto la cesárea no es la mejor opción porque primero tendríamos que hacer uso de anestesia general y para eso hay que intubar a la paciente y la embarazada tiene una vía aérea difícil por el edema propio del embarazo la paciente con preclampsia severa tiene trastornos de coagulación va a sangrar cada corte que hagamos va a sangrar le estamos aumentando el riesgo entonces no es la mejor opción la cesárea salvo no es cierto salvo la condición obstétrica no sea a favor ¿no? y bueno ya para ir terminando la preclampsia no acaba con el nacimiento muchas veces decimos nace el niño sale la placenta se resuelve el cuadro y eso no es tan cierto nace el niño sale la placenta empieza a regresionar empieza a no es cierto resolverse el cuadro no es que el cuadro se resuelva empieza a regresionar porque la paciente todavía puede complicarse ¿ya? una paciente puede convulsionar ¿ya? puede convulsionar después del nacimiento del niño y lo puede hacer los primeros tres días después del nacimiento es donde hay más riesgo ¿ya? sobre todo las primeras 48 horas 48 a 72 horas tiene riesgo de convulsionar todavía por eso es que el sulfato de magnesio tiene que mantenerse 24 horas después del nacimiento todavía no es como el pretérmino nace el niño le suspendo ya no necesito en la preclampsia tiene que estar 24 horas todavía para evitar que convulsione en el puerperio es más se ha visto que los primeros días no es cierto hasta los 7 a 10 días la paciente puede tener hemorragias cerebrales por la presión arterial elevada puede romper un vaso y provocar un ACD hemorragia hasta 7 a 10 días se ha visto que puede haber complicaciones de este tipo por tanto de 100 a los 10 días yo le puedo decir que ya tiene menos riesgo y darle la alta a la paciente si bien se la manda a la casa a los 3 días pero tiene que volver a los 10 días para una nueva evaluación y decir realmente ya le damos de alta entonces hay que tener presente esto nace el niño a los 2 días la presión ya está estable pero puede tardar una semana 2 semanas hasta un mes para que baje a lo normal pero nunca debe pasar 3 meses si la presión sigue siendo 140 a 90 después de 3 meses quiere decir que se ha quedado como una secuela la hipertensión crónica no es que sea preeclampsia producto de la preeclampsia se ha quedado hipertensión crónica la preeclampsia no se extiende la presión más allá de los 3 meses no se olviden eso como ya nació el niño se puede dar antihipertensivo sí podemos utilizar cualquier antihipertensivo pero no si le he dado niferipino porque no continúa con niferipino 10 miligramos bioral cada 8 horas si recibió hidralacina podría recibir 50 miligramos bioral cada 6 horas la betalol podría recibir 100 miligramos bioral cada 6 o cada 8 horas alfametilopa 500 cada 6 horas bioral puede utilizar cualquier antihipertensivo en el cuerpo ya entonces no se olviden hay un alto riesgo ¿no? de que la paciente convulsione en las primeras 48 horas hay un riesgo del ACV dicho no hasta los 10 días más de la mitad de las pacientes con ACV hemorragico acontece en el puerperio y es causa de muerte ¿no? la hemorragia cerebral y bueno eso es muy importante considerar las complicaciones ¿qué complicaciones puede tener la madre con preclampsia severa? desprendimiento prematuro de placenta ¿se acuerdan? DPPNI primera causa preclampsia puede haber el HELP puede haber ADM agudo de pulmón ¿cuándo voy a sospechar ADM agudo de pulmón? cuando la paciente tenga disnea esta es cianótica su presión empiece a bajar y ausculte estertores crepitantes en ambos campos aquí hay que administrar diurético en la embarazada no se administra diuréticos porque le vamos a sacar el poco líquido que está circulando pero si voy a usar diuréticos cuando hay un ADM agudo de pulmón ¿no? por ejemplo la furosemida la puedo utilizar solo cuando hay ADM agudo de pulmón hemosagia cerebral puede provocar un ACV hemorrágico provocarte una hemiplegia provocarte la muerte del paciente puede llevarte a una falla renal ¿no? hay que controlar muy bien la oliguria que no esté presente hay que controlar la función renal creatinina boom rotura hepática hay que buscar sino chaussier SIT hay que pedir plaquetas tiene que haber plaquetopenia fibrinógeno si está a menos de 100 miligramos decilitro complicaciones fetales se asocia mucho a pretérmino a restricción de crecimiento o al óbito ¿no? a la muerte perinatal son las complicaciones y estas dos complicaciones que las tenemos que aprender eclampsia y gelpa ¿qué es eclampsia? convulsión tónico-clónica en una hipertensa embarazada hipertensa puede convulsionar la paciente durante el embarazo 50% lo hace puede convulsionar durante el parto 25% lo hace puede convulsionar en el puerperio 48 a 72 horas entonces hay pacientes que tienen aura es decir tienen cefalea tienen tinnitus tienen fosfenos tienen epigastralgia esto es inminencia de eclampsia va a convulsionar cualquier rato entonces ¿qué hay que administrar? sulfato de magnesio ¿ya? y si está convulsionando hay que ¿no es cierto? inclinarle en decúbito lateral la cabeza a un costado ¿no? porque si vomita para que no se broncoaspire hay que canalizarle ¿no? y aplicarle sulfato de magnesio para que deje de convulsionar proteger la lengua para que no se muerda la lengua ¿no es cierto? hay que administrar oxígeno y hay que finalizar el embarazo por la vía obstétrica más favorable ¿ya? entonces si no tengo sulfato de magnesio puedo utilizar diazepam sí, puedo utilizar fenitoína sí, fenobarbital sí, puedo utilizar anticonvulsivantes pero el mejor anticonvulsivante es el sulfato de magnesio si está convulsionando igual sulfato de magnesio el HELP nuestra última complicación hemólisis aquí tengo que comprender hemólisis plaquetopenia enzimas hepáticas elevadas es una complicación de la preclamacia severa el HELP que se diagnostica laboratorialmente ¿cómo vamos a sospechar? clínicamente ¿se puede sospechar? claro, se puede sospechar porque se presenta en el embarazo como también en el puerperio y se va a manifestar por esa epigastralgia no se olviden epigastralgia inminencia de clánsula inminencia de ruptura hepática posible HELP puede tener cefalea puede tener tinnitus hematuria hemos tenido pacientes que le colocábamos la sonda Foley y salía una franca hemorragia ¿no? franca hematuria puede haber equimosis en los sitios de punción en los sitios de presión gingivorragias puede haber ictericia eso me está indicando hemólisis ¿no? entonces petequias todo eso puedo sospechar pero el diagnóstico en cierto es laboratorial tengo que pedir laboratorios y eso me va a ayudar a diagnosticar el HELP ¿ya? y el HELP tenemos formas completas tiene hemólisis tiene plaquetopenia y tiene enzimas hepáticas elevadas hay formas incompletas puede tener hemólisis puede haber enzimas hepáticas elevadas y no haber plaquetopenia o puede haber plaquetopenia y hemólisis y no haber enzimas hepáticas elevadas es la forma incompleta tiene que haber dos criterios podemos clasificar de acuerdo a la clasificación de Mississippi en tres clases clase 3 menos de 150.000 por milímetro cúbico de plaquetas la forma leve clase 2 ya vamos a considerar ¿no cierto? que es de 100.000 ¿no? menos de 100.000 hasta 50.000 ¿ya? de 100.000 hasta 50.000 y la clase 1 menos de 50.000 por milímetro cúbico entonces podemos clasificar en clases de acuerdo ¿no cierto? a los niveles de plaquetas ¿no? pero tiene que haber datos de hemólisis por ejemplo ¿no? las bilirubinas van a estar aumentadas puede haber anemia y vamos a encontrar ¿no cierto? los esquistocitos ¿no? en la sangre en un frótis en sangre que es muy característico del del HELP y bueno pues las enzimas hepáticas elevadas donde hemos dicho ¿no? mayor a 70 unidades en la preeclampsia era no hasta 70 ¿no? de 40 a 70 pero más de 70 hay que pensar en el HELP lo mismo con la LDH ¿no? más de 600 hay que pensar ¿no? en HELP bueno hay que pedir coagulograma hay que ver la ecografía hepática para ver si hay un hematoma subcapsular y con eso ya ¿no? abordamos lo que corresponde a el síndrome de HELP ¿no? el HELP tratamiento en la UCI hay que monitorizar la presión arterial diuresis balanceírico hay que dar antihipertensivos sulfato de magnesio e interrumpir el embarazo hay que tratar los problemas de coagulación plasma fresco crioprecipitados plaquetas pero una vez que nace el niño va regresionando todo ¿cierto? y bueno es muy importante considerar entonces la posibilidad ¿no? de interrumpir el embarazo de acuerdo a la condición obstétrica más favorable la paciente tiene que ir a terapia ¿no? a la unidad de cuidado intensivo y con eso terminamos frente a un código de preeclampsia tiene que haber un equipo que actúe rápido y que vaya tomando acciones ¿no? importantes en relación al manejo de esta paciente no vamos a desgozar ¿no es cierto? como es el equipo del código preeclampsia pero las medidas que he ido mencionando son las que me interesa que las vayan fijando y recordando ¿no es cierto? en el avance ¿no? con esto estaríamos concluyendo nuestra clase para poder contestar ¿no es cierto? las dudas que puedan tener ¿no? ustedes no sé si tienen las dudas que puedan tener